Pues se acerca el verano, ya casi casi lo tenemos a la vuelta de la esquina y muchos se preguntarán si los campamentos van a estar abiertos para que sus hijos puedan ir a disfrutar pues como cada año de actividades en la naturaleza nosotros no hemos venido al campamento más conocido aquí en Tenerife el campamento Quimpi, precisamente tenemos a Pilarín y a Quim que son sus dueños, que son sus directores y que lo tienen todo preparado ya para abrir, ¿en qué fecha Quim? ¿Intentaremos abrir el 1 de julio? No, intentaremos no, abriremos el 1 de julio El 1 de julio esperamos que esto se llene de chavales, eso sí, tenemos un aforo del 50% Exacto, nosotros de momento ahora lo que estamos haciendo es limpiando, higienizando el campamento, pintando y las casetas donde se quedan los ocho chavales se quedarán cuatro y tendremos campamentos de día y campamentos de nocturno Bueno y además, vamos a ir dando una vueltita por el campamento para que lo vean también desde casa porque es precioso, estamos pidiéndole a los papás que cuando se inscriban ¿verdad? les firmen una serie de documentos, ¿de qué se trata? Sí, bueno, una declaración responsable en la que quede constancia de que el niño los 15 días previos al campamento no ha tenido ningún síntoma que esté relacionado con el COVID-19 Esto es muy importante porque si tuviéramos algún caso positivo en el campamento pues automáticamente por protocolo tendríamos que suspender la actividad Nosotros avisaríamos al Servicio Canario de Salud y entonces ellos ya serían los que nos dirían qué es lo que tenemos que hacer nosotros ¿Hay algún protocolo específico para campamentos o están aplicando ustedes medidas que hay para otras cuestiones como el turismo rural? El borrador que nosotros junto con los otros campamentos que hay en España se presentó al Ministerio de Sanidad nosotros estamos siguiendo ese protocolo y ahora desde el lunes pasado bueno el lunes o no sé qué día fue salieron las guías tanto para turismo activo como para albergues y tal nosotros estamos aplicando esas guías ¿Qué es lo que pasa? que para campamento en específico no tenemos pero sí tenemos el protocolo de todo el grupo de campamentos que somos en España que somos más de 500 entidades que entre todos hemos tenido muchas reuniones online y hemos llegado a la conclusión de que según lo que dice el Ministerio de Sanidad hay que seguir un protocolo pero bueno que es limpiarse las manos antes y después de empezar cada actividad limpiar la instalación el doble que se hacía en cualquier situación normal va a haber carteles informativos por todas partes se piden muchas responsabilidades sobre todo desde aquí a los papás y también les hacemos ya un llamamiento pues que el campamento Quimpi ya tiene sus inscripciones abiertas incluso creo que con lista de espera ¿verdad? ¿Dónde hay que entrar a inscribirse? En quimpi.com En quimpi.com, bueno pues muchas gracias y esperamos que haya aquí un montón de chiquillos disfrutando dentro de muy poquito Y que disfruten de la naturaleza porque después de cuatro meses de estar en casa encerrados pues ahora necesitan que tengan espacios abiertos, que estén cómodos Los chavales tendrán caretas como esta y mascarillas en los puntos determinados, la higiene sobre todo y lo importante es que los críos disfruten Y las actividades de siempre Que se relacionen Tirolina, Puente Mono, Puente Mico, Tiro con Arco, Esgrima con Florete, Haremos Baloncesto, Badminton, Fusbito, Bolivio, Teatro de Siempre Fenomenal, ¿me puedo apuntar yo también? Yo me apunto Pues aquí el campamento Quimpi que ya está preparado para abrir sus puertas Y ya está preparado para abrir sus puertas